¿Qué tal amigues? Estamos en pleno verano de este lado del planeta, así que el día de hoy les voy a enseñar cómo convertir un pantalón en un short de forma súper rápida. Lo primero que haremos será marcar el largo del short, yo lo voy a dejar aquí a la altura de la rodilla. Luego vamos a acomodar bien las piernas del pantalón para cortar parejo, no vaya a ser que cortes chueco y terminas con media nalga al aire. Terminamos de marcar el largo del short en toda la pierna y a esto le vamos a sumar una vasta de 2.5 centímetros y marcamos también. Y ahora sí vamos a pasar al momento más esperado por toda Latinoamérica, vamos a cortar este pantalón. Listo, ahora vamos a pasar por la remalladora para que el short no se ande deshilachando por ahí. Ahora vamos a doblar hacia adentro los 2.5 centímetros de tela que dejamos para la vasta y vamos a coser justo encima de la línea del remalle. Y listo, ya por último le hacemos una costura en paralelo aquí abajo a medio centímetro. Y así nos queda como si hubiéramos usado una máquina recubridora. Y listo, ya estamos preparados para este verano. Si les gustó este video no olviden dejarnos un poderoso like y suscribirse para más contenido. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Esto es Ideas de Emprendedores, nos vemos, bye.